¿Qué es lo que se puede hacer con ese gel? Bueno, ¿qué son los anticuerpos? Las inmunoglobulinas son las moléculas que son secretadas por las células B, van a tener un rol importante en nuestro sistema inmunológico, como ya seguramente saben, y este tipo de proteínas está conformado por dos cadenas que se denominan cadenas pesadas y dos cadenas livianas, están unidas por puente de disulfuro, dentro de las cuales hay zonas que se denominan variables, y en estas zonas variables es donde está determinada la alta especificidad que tiene cada uno de las inmunoglobulinas por un determinado antígeno. Entonces se dice que la unión va, es decir, la unión antígeno-anticuerpo depende de interacciones no covalentes, que en suma son muchas, las iónicas donde van con antihidrógeno y hidrofóbicas, que ya tienen una muy alta especificidad, o sea, constantes de discusión que son muy bajas. ¿Y cómo yo obtengo, por ejemplo, un anticuerpo que yo quiero que sea específico contra una proteína que yo quiero estudiar o me interese estudiar? Porque es así. Yo para poder hacer esta técnica necesito que tener un anticuerpo que sea específico contra una determinada proteína. Es decir, que tenga alta afinidad por la proteína, al menos por partes de esa proteína. En general, una técnica muy fácil que se hace es si yo tengo gran cantidad de esa proteína pura, la inoculo, o sea, la inyecto en animales, y los animales van a estar generando en el suero gran cantidad de anticuerpos en contra de esta proteína, que yo después el suero lo saco, lo pulifico, y me quedo con los anticuerpos que me interesan, y ahí voy a tener un suero que se dice contra mi proteína. Pero también existen otras técnicas más avanzadas, como las de anticuerpos monoclonales, que también nos permiten obtener anticuerpos específicos. Otra forma es, por ejemplo, yo estoy trabajando en células humanas, y me interesa estudiar una quilasa, por ejemplo, CDK7, y esa quinasa humana ya hay empresas que venden un anticuerpo específico contra esa quinasa. Yo lo que tengo que hacer es comprarlo. Y ahí ya tengo eso, y una vez que lo compré, ya tengo una herramienta más de trabajo para seguirla estudiando a la proteína. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hacer un Western Blot? Tengo que primero separar las proteínas por tamaño, o sea, lo que hago es un SDSPage. Después las tengo que transferir a una membrana, es decir, van a pasar de esta matriz, que es como un gel, que tiene una textura de gel, como una gelatina un poco más dura, y las voy a pasar a una membrana, que esto tiene una textura como de un papel, también un papel un poco más plástico, vamos a decir, y voy a someter esto, este papel, donde ahora están embebidas las proteínas, a reacciones inmunas, donde voy a esperar que se dé solo un marcado específico de las proteínas que a mí me interesa ver y no de otras cosas. Y después voy a revelar y visualizar. En el paso de transferencia, lo que yo hago es poner el gel y la membrana, la membrana va a estar adelante del ánodo, entonces si yo aplico acá, intento hacer que migren las proteínas de la membrana hacia el gel, y las voy a pegar, de manera que todavía con su carga negativa se van a transferir de acá del gel a la membrana. Bueno, se hace un sándwich con papel, eso ahora no nos importa. La cuestión es que se transfieren a la membrana. El paso siguiente es el inmunomarcado, en el cual yo, en esta membrana, tengo todas las proteínas separadas, como si las estuviéramos mirando de costado, por peso molecular, y ahora lo que voy a hacer es utilizar este anticuerpo, que yo sé que es específico para determinada proteína que a mí me interesa estudiar. Lo voy a poner, voy a lavar, voy a someter a varias incubaciones, y después voy a tratar de revelar la posición en la cual está ese anticuerpo en la membrana. Para revelarlo, lo que yo puedo hacer es ese anticuerpo tenerlo conjugado, por ejemplo, con una enzima, que si yo le pongo su sustrato, genera una reacción de color en donde se deposita un colorante en el lugar en donde estaba la proteína de interés. Hay muchas opciones de inmunomarcado, están acá, no me voy a meter ahora con esto, lo que quiero es que se imaginen cómo da un Western primero, y después seguimos discutiendo cuáles son las reacciones de inmunomarcado. Entonces, acá es lisado, no lisado. Entonces, imagínense un SDSP, como ya venimos viendo, teñido con azul de Kumasi, y ahora estamos haciendo un Western blot, o sea, en vez de teñirlo, lo que hacemos es transferir este gel a una membrana, esta membrana es blanca, y lo que hicimos fue utilizar un anticuerpo contra esta quinaza, en este caso es CDK7, que yo me lo compré, por ejemplo, porque es una quinaza humana, estas son células humanas de cultivo, y me va a detectar, y solamente voy a revelar en el Western el lugar donde está esa banda y no el resto de las bandas, porque el anticuerpo es específico y solamente se va a unir a esa proteína y no se va a unir a otras tantas proteínas. Así les voy a explicar un poco más cómo es ese revelado. En el momento en que se pega el anticuerpo, que se denomina anticuerpo primario, yo puedo utilizar, voy a lavar, porque el anticuerpo puede ser que se pegue a otros lugares, pero si yo lavo solamente va a quedar a los lugares donde tiene alta afinidad, y puedo revelar, por ejemplo, con un anticuerpo secundario, que ahora es específico contra esta parte del anticuerpo primario, que está conjugado a una enzima, y que me puede dar, por ejemplo, si le pongo el sustrato, una señal que puede ser quimio-luminiscente o colorimétrica, etc. Estas son las etapas del Western Blot, como sería en la práctica, hago una electroforesis, acá tengo el gelcito, el gel y lo transfiero, hago las incubaciones con el anticuerpo, y después lo revelo. Esto es lo mismo esquemáticamente, hago la electroforesis, transfiero la membrana, lo bloqueo, hago una reacción, tratando de impedir las reacciones inespecíficas del anticuerpo con la membrana, hago las incubaciones con el anticuerpo primario, secundario, y después lo revelo. Y este sería un resultado posible de un Western Blot. Ahora, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve el Western Blot? En este caso, por ejemplo, me sirvió para verificar que esta proteína, que yo sé que es la CDK7, se expresa en este tipo de células gila. Podría ser que si yo acá, en vez de tener todos lisados del mismo tipo celular, pongo otro tipo celular, vea si existe o no la expresión de esta quina. Ahora bien, fíjense que acá sembré más proteína, acá un poco menos y así, entonces la intensidad de la señal va a depender de la cantidad de proteína que yo haya puesto. Entonces, ¿cómo hago para cuantificar en un Western Blot si yo quiero saber qué cantidad de proteína tengo ahí? Y sí, más que qué cantidad, sí quiero saber si esa proteína está en mayor o menor cantidad en una determinada condición o en otra. Entonces, lo que hago es, acá, estas partecitas, es solamente la parte del gel en donde están las bandas del Western, en vez de mostrarlo todo entero, se muestra la partecita a donde está la banda. Entonces, estos son otros Western Blot, este es el Western Blot contra la proteína que a mí me interesa, que en este caso se llama BCL2, tengo los anticuerpos específicos, y estas calles representan cuatro tipos de células distintas, unas son células wild type y las otras son células mutantes. Entonces, lo que yo quiero saber en este caso es si estas mutaciones modifican la expresión de esta proteína. Si miro solo esto, yo diría sí, porque fíjense acá, tengo muchísima menos cantidad en la banda que en estas otras. Pero qué pasa si yo me equivoqué y justo en este postillo cargué menos proteína total. Entonces, ¿cómo hago para hacer una medida cuantitativa mejor que esto? Es esa misma membrana, someterla a un Western con otro anticuerpo, que en este caso es contra una proteína, que es del citoesqueleto, que yo supongo que con las mutaciones que yo realicé no se ve modificada su expresión. Y entonces lo que hago es realizar el cociente entre las intensidades de estas bandas, que es lo que se grafica acá, y ahí sí recién puedo llegar a sacar conclusiones acerca de si se ve modificada o no la expresión de la proteína que a mí me interesa. Eso vendría a ser un resumen de lo que es la técnica de Western Blot, que es una técnica muy poderosa para lo que es análisis de proteínas. Este es otro ejemplo del Western, donde en vez de utilizar anticuerpos conjugados a enzimas, directamente se conjugan a fluoróforos, y cada anticuerpo, yo lo tengo conjugado a un fluoróforo diferente, entonces puedo estar detectando dos proteínas en la misma membrana a la vez. En este caso una de un determinado peso molecular y otra de otro peso molecular, y puedo directamente compararlas en el mismo gel. Y este es otro ejemplo que les quería dar, que es un Western bidimensional, es decir, yo hice un gel en dos dimensiones, como el que vimos, lo puedo revelar por tinción con plata, como en este ejemplo, o lo puedo revelar con tinción con colorantes florescentes, como en este ejemplo. Y lo someto a un Western Blot, en donde, fíjense, solamente se marca un grupo de proteínas acá, pero con el mismo anticuerpo, o sea que yo tengo que suponer que se trata de la misma proteína, y puede ser el caso, porque fíjense, tiene el mismo peso molecular todo esto, solamente que tiene distintos puntos visoeléctricos. O sea que este podría ser el caso de lo que me preguntó Lorena antes, y sería el caso de una proteína que sufrió, por ejemplo, modificaciones postraducionales que le cambian su punto visoeléctrico, y esto se ve lindo en este tipo de ejemplos. Entonces ahora, por ejemplo, logré identificar un grupo de proteínas, o una proteína que reacciona contra un anticuerpo, en este caso, como en el ejemplo anterior, yo ya sé cuál es, porque yo ese anticuerpo lo compré, dice que es anticuerpo anti-CDK7, pero también podría ser el caso al revés, que yo tenga un anticuerpo, que saqué, por ejemplo, de un paciente, que yo sé que tiene alguna patología o algo, y quiero ver si tiene una reactividad contra alguna proteína, por ejemplo, bacteriana, o algo así, para pensar, a ver si tiene sus anticuerpos generados contra las proteínas bacterianas, contra cuál proteína es. Entonces, querría saber de qué se trata esto, podría ser el caso que yo no sepa. Entonces lo que puedo hacer es intentar identificarla, o sea, intentar cortar esa proteína del gel original, y llevarla a un equipo, que es un espectrómetro de masas, para que me diga de qué proteína se trata.